Que bonitos novios tengo el día de hoy, muchísimas gracias Somos novios, para este mes tan bonito Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón Nos enojamos, somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Qué bonito maestro Y usted que me trae el día de hoy Qué bonito Ay, pero deme más, porque yo quiero más Y... Qué bonitas escalas maestro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios ¿Cómo usted que me dijiste que me lo ibas a prestar, eh? Somos novios Siempre novios Esperar de qué Como lo ibas a prestar, eh? Como yo quiero más, cumplir la fotografía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.